¡Suscríbete! ¿Podemos hacer un papelón, pero un tema nuevo o un tema viejo? No, mentira, no vamos a hacer un papelón. Yo voy a hacer un papelón. Ellos no. Bueno, vamos a ver qué onda. No está listo todavía, pero somos libres, ¿no? ¡Ajuego! Quizás se llama Loco, Trópico o... Loco, Trópico. Hay un libro que está muy bueno que nunca lo leí, pero me encanta el título. ¡Cada listo! ¡Ajuego! ¡B Rather! ¿Cuál a los dos? ¡B Y nos vemos en el próximo video. 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 ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. 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 Y el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y... 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 Y...